Buenas noches, amigos de Apreción. Preparen sus traductores, porque hoy que va a conducir el programa soy yo. Vamos a tener un programa espectacular, que están todos los de la mesa. Acá en el circo de Peter Arevalo. Y por si acaso, hoy tenemos un programa espectacular. Todo lo que pasó en el Mundial, pero hay un detalle que tenemos que comentar primero. El posible retiro de Jefferson Fafán. Eso ya lo vamos a hablar. Y después, todo lo que pasó en el Mundial. Yo creo que el Mundial hoy ha vivido uno de los momentos más emotivos de fútbol. La clasificación de Corea, estando en cancha, todos los jugadores abrazados, esperando que termine el partido de Uruguay. Yo creo que fue un momento muy emotivo. Polémico partido de Uruguay. Dos penales clarísimos que no fueron cobrados. Y justicia con Uruguay merecía algo más. Brasil, la derrota de Brasil contra Camarón. Todo eso y mucho más solo aquí en Apreción. El programa con más uno de todo el Perú. ¿Sí o no, Mauri? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Mister Prótesis Testicular! Alianz está dando un paso importante en el fútbol peruano Al estar compitiendo con equipos grandes en cuanto a negociar jugadores Saludos de Miami, dice ¡El tercer hijo de la casera de Mr. Pete! ¡Gracias! William Gutiérrez, Peter ¿Quién es Farfán? Bueno Jefferson Farfán es ¡Fafán! ¡Tu tenes que aprender a hablar! ¡No es Farfán! ¿En nombre? ¡Fafán! A ver, conmigo, conmigo, León León, tú quieres... Fafán Fafán Bueno, un abrazo para William Gutiérrez Catá, Catá, no Catar Chucha, Fafán Chucha, Fafán Qué buena ¿Se va a llevar con Agustín? A ver, a ver Carlitos Álvarez Y Ajicausa Un poquito más con la gente Un poquito más rápido los comentarios ¿Vale que sale? A ver, pongan subtítulos O que Leao sea su traductor Así es Acabé de comentar con ustedes El mejor traductor que tengo acá en la mesa Se llama El Mudo Butrón Así es, Leao A ver, Apolo, Mr. Catá Espero que hoy la producción ponga subtítulos Así es, hermano, me gusta ¿Y dónde está el lomo? Por favor, no se olviden del lomo De poner acá detrás mil, por favor Había ricausa Coné, Coné Mira, mira, mira A ver, ¿qué? Coné conduciendo Dice Luis ¿Qué es Coné? Coné es el El Condorito El sobrino, ¿no? El sobrino de Condorito ¿Tú pareces más a Condorito? ¿Me dio mucho más? ¿Estás loco o qué? Antes A ver Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su mamacita Jugué en Holanda, Alemania y Rusia Pero el idioma más difícil de entender Es sin duda el de Yuliño Vamos, hermano Estoy de acuerdo contigo Pero te voy a comentar algo Ya tengo 30 años en Perú ¿Y tú todavía no aprendes a hablar portuñol? Por favor, no entiendo portuñol, mi hermano Claro Así es Ya tengo 30 años Acá, ¿tú qué quieres? Tú ya tienes que entender Tú tienes que entender también Hombre, pero eso le hicieron a Mendoza en Bélgica A Andresa O sea, los jugadores tuvieron que aprender palabritas Claro Para acomodarse con Andres Luego, si quieres te cuento esa historia Pero así debe ser Luego, luego, luego te la cuento Así debe ser ¿Cómo es? ¿En Mérida? Sí Rigoberts Son Papá de Brasil Ahora dirán que mi planteamiento del partido Fue accidente Un saludo a todos esos donadores Ese Brasil no pasa nada Ese Brasil no pasa nada Bueno, ganaste el equipo B de Brasil Nada Los tipos estaban ¿Para qué tal el equipo B? Jugaron a Mistós y Pichango No, y no juegan a Mal tampoco Oh, pero el gol de Camerún es un golazo Jerovi Rivas dice Farfán se retira y un niño Me parece que sí Después tenemos las informaciones aquí con mi querido Mauri Y que vamos a hablar más un poquito A la de Maury Mauri sabe todo Como Fauri dice Ángel LP Pare de sufrir radio Pare de sufrir Aprecio un programa con más humo de todo el Perú ¿Quién dijo Camarún? Camerún Camerún, no, yo le he dicho Camerún Camerún El tipo que no entiende Oh, Jesús Jesús, te voy a poner la cruz Yo escuché Camarún Camarún No, ¿qué Camarún? Yo escuché Camarún Camarún mismo ¿Qué Camarún? Camarún escuché yo Yo escuché Zapatón Camarún Camarún que se dorme Un ingeniero de comida El Perú está de luto Feriado nacional Y Farfán en los libros de historia Juliño Mil años en el Perú Y sigue hablando enredado Dice Omar Dávila Hoy, ahora y siempre Mi hermano Así es Tienes que aprender Tienes que aprender A pressión Con Juliño En portugués A pressión con Juliño A pressión A pressión Robi Matorell Miguel Ortega Yo falo portuñol Así es mi hermano Me da gusto Porque por lo menos Que leo no me entienda Una palabra Andrea Beltrán Que lea Juliño Pé mis tetitas alegres Tetitas alegres Agárrame esta teta ¿Qué me ha criado? ¿Qué me ha criado? ¿Qué me ha criado? A ver Rodrigo Rivera Camarún Camarún que se duerme Se lo lleva La corriente La corriente La corriente Camarún que se duerme Se lo lleva La corriente Aldaípe 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 Olchese escuchó Cama y ron Camarún Camarún Qué creativo Esa está muy buena Yo la verdad Tengo que decir Que lo conozco Olchese ¿Cuántos meses Tenemos acá Con Olchese? Tres Cuatro meses Cuatro meses Y la verdad Que yo no puedo dar fe De todo lo que se dice De Olchese La verdad Que Aldo Es un pan de Dios De verdad Un pan de Dios ¿Tú quién crees? Yo jugué con él Y concentré con él Es un peligro No, tranquilo Lo que pasa es que yo bromeo mucho Cuando era chiquillo Siempre bromeando Mi chata está plantado acá Tampoco no exagere José Tintalla Juliño, mándame Una arriba alianza Vamos León ¡Aleón! Saco me castor Qué pena que no está el castor No, Gonzalo Me iba a hacer puré Gonzalo está A ver Ese tuyo Havertz Dice, mister Una narración de gol Para Fernando Ojeda Con la U Que está de cumpleaños De parte de su mamita El Cira Y su papito Nicolás ¿Cuántos años cumple Fernando Ojeda? Que me diga Para hacerlo con su época Claro Y vamos a hacer juntos Sí, Fernando Ojeda Para que diga ¡Chupete! Confira conmigo André Urbina Juliño ¿Podrías hablar como charapa? Es para una tarea A ver, a ver A ver A ver A ver Charapa es la selva Yo soy la selva Acá está mi apreción De la selva Yo quiero un tacacho El cecina Para comer de cecina No puede, no puede No puede No puede No puede No puede Algunos me dicen Que yo hablo como charapa A ver A ver Enséñale más Yo no A ver ¿Cómo es? Oye Oye Comer una selva Un tacacho Oye Pelado Esa es tuya Viernes y Olchela con gaseosa Esto es un accidente Dice Juan Rondón Esto A mi estilo ¿Ves? Eso me gusta Esto Yo mañana me tengo que levantar tempranito Son las olimpiadas de mi hija En el colegio Entonces Tengo que levantarme tempranito Y por eso El día Nada Y el sábado y domingo Me la descubro Y tenía siete hijas Ángelo Caballero de Star Wars Dice No hablen de comida que me antojan Carajo No A mi también Yo hablé de tacacho Cecina Ya me provocó comer Me encanta Me encanta la comida de la selva Sí Buenaz Delicioso El chorizo sobre todo Está pendejo Se está sacando Marquito Me gustó Marquito El chorizo de la selva Es muy rico Mauri Farfán será directivo En Alianza No que yo sepa Andrés Jibaja No que yo sepa Bueno Pero no puede ser que En un futuro Sea un director deportivo Podría ser No sé si directivo Pero Quizás lo pondrán en otra función Pero trabajar directamente Ahí dentro Sería un buen director deportivo Vamos Yolinho Que el frío no sea una excusa No dejes que nada te detenga Y continúe en movimiento Junto a tus zapatillas Achivita La mezcla perfecta Entre estilo y confort No te quedes sin tus Achivita Consíguelas a nivel nacional En ciudades como Pibola, Chiclaro y Trujillo Y muchas más O búscalas en redes sociales Como Arroba Achivita Perú Peter Arevalo Gracias Por supuesto Que me quedó claro Gracias Achivita Achivita Sé un peruano con estilo Resalta tu personalidad Con los mejores productos Para el cuidado del hombre peruano Logra un mejor acabado En tu peinado Usando su shampoo Todo en uno Y ceras con aspecto húmedo O mate Con la mejor ficación Quieres tener una barba envidiable Con el kit de barba Mister Classic Lava Hidrata y moldea tu barba Productos Libre de sal Sulfatos Y parabenos Con una fragancia irresistible Encuéntralos en tu supermercado favorito Desafía tu estilo Con Mister Classic A ver Todavía está cargando la pauta Ahora me parece que te metiste un tintán No, mira, mira Te metiste un tintán Yo te estoy mirando de cerca No, no, mira Mira esta canada Yo veo Hay un par de cañitas acá Pero acá Me copete Me parece que te metiste un tintán Justo, justo Sí, dale con eso Bueno Así de serio Como nos tomamos el fútbol En la presión Así mismo Yulinho Papayón Se toma la pizza en serio Papayón Por eso la preparan con los ingredientes más frescos Y la mejor calidad Para lograr siempre el mejor sabor Papayón Mejores ingredientes Mejor pizza Y recuerden que tiene delivery gratis De lunes a jueves Pidiéndola en su página web Gracias Papayón Papayón León Tú eras Tú eras cuando tapaba Un papayón Acá es papayón Papayón Ahí está Peter Muchachos Muchachos Les tengo el gatazo Hay un nuevo juego en el mercado Que todos quieren tener Que promete ser el jale del año El goleador que manda a guardar todo Con sus 128 gigabytes Hace mágica A cada jugada con su cuadruple cámara No se canse y corre toda la cancha Con sus 5000 miliamperios de batería En pocas palabras Tiene harto chocolate ¿Quiere saber quién es? Conocenlo en nuestra web www.azt.pe La última Vamos La última Está cargando la pausa Sí, está un poquito lento Está más lento El internet Me hace acordar con León Despertando ¿Te acuerdas? ¿Tú concentrado con León? Con la concentración Sí, varias veces Con el cheto Con el cheto de mí concentrado Con la concentración Despertaba, sí León ¿Con quién más concentrabas? ¿Con quién más concentrabas? Bonet Y el chorre Ah, y Marcelo Tejiano también Marcelo quería concentrar conmigo Porque era superstición A ver ¿Te ha pasado que has querido Comprar productos en Estados Unidos Y no sabías cómo comprarlos? ¿O es que es muy complicado Traerlos, hacer los trámites Y llevarlos a tu casa? Les presento a BuyExpress Una tienda online Donde podrás encontrar Miles de productos De las mejores tiendas De Amazon y Walmart Y comprarlos en tres sencillos pasos Uno Crear tu cuenta Desde la web www.buyexpress.com Slash PE Y añade tus productos Realiza tu pago online Y listo Te lo entregamos A la puerta de tu casa Obtén 40 soles de descuento En tu primera compra Con el cupón APRESIÓN Aprovecha ahora Que estamos con el 50% De descuento En indumentaria deportiva Y productos de tecnología Porque con BuyExpress Comprar en Estados Unidos Nunca fue tan sencillo Gracias Muchísimas gracias A GSP Empresa líder En amortiguadores Y palieres Con almacenes En Estados Unidos Y Alemania Llega al Perú Con toda la variedad Para el mercado liviano Pídala en los mejores establecimientos Del ramo Gracias GSP Lo mejor en amortiguadores Y palieres Ahora sí Gracias GSP ¿Cuántos, Mauri? 11.000, ¿no? Casi 12.000 12.000 casi 12.000 Mauri Esa noticia es preocupante Sí, seguro El tema de Farfá Nosotros ya más o menos Manejábamos lo que podía suceder Con Jefferson Finalizando Digo Esta campaña Según lo que tenemos comprendido Yo tengo entendido Que sí deja el fútbol Jefferson A Barfán Igual hay que esperar A que él Me parece Que lo tenga que decir Que lo tenga que manifestar Y expresar Que creo que es El camino correcto ¿No? Pero hemos visto A lo largo del día Que muchos medios Ya han dado Conocer la información Es inevitable Que no se hable Claro Un jugador que creo que Ha marcado época En el fútbol nacional A mi gusto Yo personalmente Es el mejor jugador Peruano que he visto Pero Farfán todavía No ha comunicado nada No O sea, es una volada O ya es una información correcta Es información que Uno ya maneja Que ya recorre Por varias partes De repente la presentación De alianza, ¿no? De repente en ese partido Se puede despedir Que haría muy bien Estadio lleno Sí, seguro Alianza bicampeón Seguro Seguro Creo que el mejor momento Claro, estoy bien Si es que toma esa decisión Estaría bien En el estado nacional Digo yo O sea Pero solamente Alianza O una despedida Pero el nacional Seguro tendría uno Claro No, sería lo ideal Sería buenísimo Claro Ahora, Peter ¿Qué hincha de alianza? ¿Cree que ese momento? Creo Yo creo que sí Realmente es un buen momento Ahora la salida Un tema de salud A ver Yo tengo Una distinta opinión Con respecto al tema Aguirre Y con respecto al tema Farfán En el tema De Jefferson Farfán Es un tema médico Él puede tener Todas las ganas De jugar al fútbol Pero lamentablemente La lesión que lo aqueja No lo deja Jugar en su plenitud Y en esto va más allá De la edad Porque el zorro Está entero Por ejemplo Y el zorro El zorro quiere jugar El zorro no es que esté Para veinte Para veinticinco minutos Para diez No, el zorro quiere jugar Está cerca de Bois Sí, el zorro quiere seguir Jugando al fútbol Entonces Jefferson Puede querer jugar Pero ya tiene algunas limitaciones No tiene algunas Tiene una gran limitación Que es el tema de la rodilla Entonces yo creo que es el momento Yo creo que es el momento Porque se va a ir bicampeón Jefferson Farfán Desde su retorno Se va como bicampeón Así que yo creo que es el momento Para Jefferson De dar un paso al costado Y de quedar En la historia grande De Alianza Sí, pero pensando En un tema básicamente De salud O sea De, no, de Porque a mí Cuando yo hablé Con los doctores Y me dijeron Bueno, ya no fuerces más Me hablaban de prótesis De bastón Sí Y bueno Tú tienes que ver Que tienes hijos, chicos Yo decía Yo quiero seguir jugando Con mis hijos Estar en un parque Pelotear con ellos Y Jefferson Ya también tiene que mirarlo Por ese lado Pero a ti de repente Te lo decían Por el peso que tenías No, si yo estaba Cuando me retiré Estaba más flaco En este caso Uno averigua Obviamente Y yo sé Del esfuerzo Que ha hecho Jefferson Para intentar jugar Más minutos este año La rodilla no se lo ha dejado Y es una realidad Que ha acumulado Muy pocos minutos En la temporada Y quizás uno Ya idealizaba Y ya visualizaba Que O esperaba Que jugase más Más partidos, ¿no? Que esté involucrado En más juegos Y esa no ha sido La realidad No ha sido De repente El caso Y por tanto Yo creo que Es el momento justo Como para que deje El fútbol, ¿no? Porque creo que El precedente Más cercano Es el más real Que tenemos Y es el que hemos tenido En este 2022 Donde ha jugado Mucho menos Que en el año 2021 Mucho menos Y León Muy influyente Muy influyente En el campeonato En el campeonato En el campeonato En el campeonato En un año muy difícil Para Alianza Y creo que O sea, a ver No se retira Como él hubiera querido Supongo Si es que se va a retirar Pero Igual es un buen momento Alianza es bicampeón Él en el equipo Él es imagen del equipo Ahora Lo que yo no entiendo Yo mirando Alianza Como un hincha de afuera Y cómo es la vida No es raro, ¿no? Porque Jefferson Todo el mundo Ha de Jefferson Por lo que es Jefferson Pero El zorro En datos Hizo más de Alianza Que Jefferson En este sitio En datos No, no En general En general Bueno, tiene más tiempo Pero ha tenido más tiempo Por eso es bien Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras Pero Y pareciera Que Pareciera Lo que dice yo Niño No por la vuelta Pero sale el zorro Sin mucho Buya Sin mucha buya Muchos ríos Pero también Porque de repente En Farfán opina Todo el Perú O sea, Farfán De repente Es identificado Con la selección Entonces Opina el de Cristal El de Agüe y todo En cambio con el zorro Solamente la gente de Alianza Pero yo escucho Mucha gente Hinchas de Alianza Que quieren que el zorro siga No, claro Muchísimo Muchísima gente Quiere el zorro El zorro ¿Sabes qué? Escúchame Retírate Y listo Pero va a hacerlo bien El año pasado Se quedaron varios jugadores Porque Increíble Sí No, porque Fueron campeones Y sin merecerlos Se quedaron Y bien O sea, y bien Bueno, resultó Y volvieron a salir campeones Pero digo ¿Por qué no con el zorro? Un tipo que Tantos años en Alianza Dos veces Seis títulos Seis títulos Para eso, por ejemplo A ver Nosotros le decimos Ponte tú En la Ponte como directivo ¿No? Oye, ya zorro Te voy a dar seis meses Más para jugar Sabiendo de repente Porque todo esto Estamos suponiendo ¿No? Sabiendo de que Este, de repente No va a ser tomado Mucho en cuenta ¿Pero tú crees que al zorro Le importa el salduro a eso? No, pero le pueden ¿Pero qué pasa si el zorro Te dice Ya, está bien Yo me quedo seis meses Pero quiero ganar Dos mil soles Y el directivo le dice No, es que Puta, por seis meses No vas a jugar Te doy No sé Mil soles O sea Hay muchas cosas En esta negociación Que pueden hacer Que el zorro diga No, ¿sabes qué? Mejor Yo quiero seguir jugando Todavía me siento En condición de De jugar Y déjenme intentarlo Por otro lado Yo lo que creo Es que acá El entrenador En este caso Salas Es el que tiene que tener La cabeza más fría De todas De todas las cabezas La cabeza más fría La tiene que tener Salas Y regir Sin sentimientos En este caso Si él cree Si él cree Que Tanto Aire Como Farfán No son lo que necesita Para la campaña que viene Creo que Está tomando la mejor decisión ¿Qué preferimos nosotros? Perdón Pero esto voy Esto voy El próximo año Va a estar el nuevo delantero Va a estar Barcos Va a estar Aldair Vas a tener Vas a tener Los chicos Que vaya Habiendo jugado En este campeonato Habiendo ayudado Al bicampeonato Y ser figura A que se quede Seis meses Claro Y que no juegue O que juegue muy poco Y no sea Salía la gloria Yo lancé Un comentario A mí me parece Que jugadores Como el Zorro No tendrían No tendrían que irse No tendrían que irse en silencio Eso sí Exactamente De acuerdo O sea Wilmer Probablemente Y no probablemente Lo digo a título personal No quiero Digamos comprometer La opinión de nadie Pero para mí Wilmer es el último Ídolo de la alianza Ok Y Wilmer tendría que irse En medio del reconocimiento El hincha Probablemente En la noche blanquiazul No lo sé Pero tendría que irse Con el reconocimiento Del hincha Y no en silencio Es el último ídolo Del Zorro Y si se lo propusieron Y él no quiso Ah bueno Está bien Yo creo que Eso puede ser un problema Que atraviesa Muchos jugadores De fútbol Y tú sabes Que muchos jugadores De fútbol Quieren exprimir Hasta la última gota Y muchas veces Eso No es bueno Hay momentos Que uno tiene que saber Cuando da un paso acostado Y salir por la puerta grande Y he visto Varios jugadores Que quisieran exprimir Lo que tú estás diciendo La última gota Y salió en silencio Por la puerta de atrás Yo creo que también Como Peter Pienso que Aguirre Tiene que Para él No para él Un partido de despedida Yo como amigo Del Zorro Yo le diría así Zorro ya O sea Ya está O sea Pero Nadie sabe lo de nadie De repente Él necesita ser jugando O de repente Necesitas ir jugando Necesitas seguir Este No sé Nadie sabe Nadie vive Nadie está en el colchón De nadie Yo sumo otro más Dentro de esa bolsa De ídolos Creo que por contexto Por lo que ha significado En estos dos años Yo creo que Barcos está en camino Para mí Ustedes pueden No estar de acuerdo Pueden no estar de acuerdo Para mí Son dos títulos El tipo Vino en el peor momento posible En el peor momento posible Se calzó la camiseta Fue el mejor jugador Del primer título De alianza Y fue el mejor jugador Para mí Del segundo título De alianza También Yo lo pondría Como referente Más que Yo también lo pondría Como referente Y creo que El año 2021 Fue bueno Ahora El zorro No creo que No es una diferencia Pero Creo que te lo comenté A ti Peter A mí Alguien de alianza Me hizo conversar Con el zorro Antes que fuera el zorro Y el zorro se iba Por nada Por alianza Él quería estar en alianza Y alianza Eso fue en enero Están las declaraciones De Aguirre Previo a llegar alianza Claro Yo voy Por lo que sea Y fue por un sueldo Bajo Ojo Hay otros que También en el campo Lo han hecho muy bien Pero Bien arriba Leao Pero el zorro va Va de pirata Que se jugó Se jugó esa segunda Con 10 fechas creo Se jugaron en dos meses El campeonato Y el zorro juega Uno o dos partidos Y al segundo partido Creo que se desgarra Se lesiona Ajá Y no juega más Y ya O sea Ya Que claro Ya para mí Terminaba su carrera Creía yo Pero aparece esta oferta Alianza Toda la coyuntura De la posibilidad De jugar segunda Y bueno El zorro se va a poner bien Y es lo que Mira Marco Es por eso que comenté acá Para mí Creo que ya llegó el momento Para salir por la puerta grande Que le haga un partido Espectacular Y despedida Pero va a decidir Eso el jugador Siempre va a decidir El zorro No está en la mano Y entrenador Y dirigente No el jugador Tiene que decidir Pero me encantaría Particularmente Que el zorro Saiga por la puerta grande Y con una linda fiesta Y un reconocimiento total ¿Pero sería La misma postura de Farfán? O sea ¿Qué pasaría? No, pero en el caso de Farfán Hay un tema médico No, no, no Yo no me refiero Yo me refiero a que El día de la presentación Yo lo vería así El día de la presentación Se retiren los dos Sería espectacular ¿Sabes cómo lo vería yo? En el caso del zorro Una cosa como lo hicieron Con Gualdir Un día El hincha blanca azul Y toda la taquilla Bueno, no sé hasta qué punto fue para Vueli No sé cómo fue el tema Pero que toda la taquilla En ese caso vaya para el zorro Pero les pregunto Una cosa así Les pregunto ¿Se debería dar así? En caso Aguirre Decía continuar su carrera en Bois Yo creo que no No, no Decía no pues Para mí no viene el caso Pero Sería un error para mí Es una cosa Como lo que pasa Quizás cuando finalice su carrera Ahí sí Le pueden hacer un pequeño homenaje Claro Pero o sea que Maury Yo creo que sería un gran error ¿Compreende? Él está en Alianza Lima Acaba de salir campeón Tiene todo para salir por la puerta grande Si se va en Bois Y la cosa no va bien en Bois Ya, ya, ya Ya pierde sentido ¿Compreende? O sea Es el momento Yo creo que en la vida El jugador tiene que tomar decisiones El momento es lo más importante El momento es ahora El tipo salió campeón Pero lo llamaba El mismo técnico del Bois Es algo parecido Con lo que pasó con Jorge Soto Por ejemplo Jorge ídolo en Cristal Y él quiso seguir jugando Y se fue a jugar a Alianza ¿No? Y hay mucha Bueno Ahora sigue Perdió muchos hinchas Perdió muchos hinchas Muchos Se le presentó la oportunidad De volver a Cristal Bueno, ahora sigue en Cristal Pero en ese momento La decisión no fue la carrera No jugó poco, nada En Alianza Y mucha gente Pero es bravo, ¿no? Lo que hizo Jorge ese tiempo ¿No? Porque siendo hilo de Cristal Porque era ídolo de Cristal No, pero él dijo Era por un tema de su hermano También Fui por mi hermano Porque Alianza estuvo jugando En los últimos lugares Y él quiso ayudar a su hermano Claro, que Pepe agarra Agarra el comando técnico Pues no agarra Finalmente salva la categoría Pero Jorge Soto no termina jugando No termina jugando Se lesionó incluso Mira, Peter Yo me lesiono Entonces me retiro Por el mismo problema Que Farfán Cartílago Pero en mi cabeza Ya estaba tomada mi decisión Si fuera para jugar Otro equipo no iría Y tuve ofertas Y pagando más que Cristal Yo rechacé Porque yo priorizaba otra cosa Yo priorizaba dejar mi nombre En la historia del club Yo sabía que si me voy Todo lo que había construido Lo destruí en un solo caso Pero dependiendo Pero dependiendo Dependiendo de donde iba ¿No? O sea No, a cualquier lado O sea, en final de carrera Yo ya estaba con 38 años Claro, pero no lo mismo Que te vayas en la U Alianza Que te vayas de repente A un equipo que no Pero tuve propuestas De equipos buenos Rechacé A ver, a ver ¿Cuántos somos? Casi 14 mil 14 mil Bueno, vamos a terminar Con la información De Puedele, por favor Dale, Mauri Dale Comentarios, pita Que lea dice Dice Yulinho Parangaricutrimicuaro Parangaricutrimicuaro Siato, mi hermano Estados Unidos Quiero mandar un abrazo Para Lucas también Que está en Nueva York Ahora un abrazo, hijo Parangaricutrimicuaro ¿Cómo es? Lea ahí, lea ahí Parangaricutrimicuaro Parangaricutrimicuaro No, no Yo voy a pedir un favor Un favor Lea Parangaricutrimicuaro Parangaricutrimicuaro Ay, sin pendejo habla ¿No? Ese mudo habló Bueno Vamos a finalizar Es la información que tenemos ahora Hay mucha gente que está esperando Seguramente Jefferson Farman Va a dar a conocer esta noticia Esta información De que deja el fútbol Creo que él es el mejor indicado Para poder comunicar esto Y creo que es cuestión de tiempo ¿Verdad? Es cuestión del tiempo Y vamos a ver Cómo lo desarrolla Jefferson En el caso de los jugadores De los que ya se habla En Alianza Lima Información que hemos estado dando A lo largo del día Desde ayer también Empezamos con Carlos Zambrano En el caso de Carlos Zambrano Zambrano tiene una oferta De Alianza Lima en la mesa Tiene una oferta De al menos dos años Para ser futbolista Del conjunto de la victoria Es una oferta atractiva En cuanto tiempo Superior a la de Boca Pero tiene una reunión pendiente Con Boca Pero según lo que me cuentan Ya se ha reunido Con la gente de Boca Y no han llegado Ni cerca A un acuerdo Porque esa es la condición Que el entorno Creo que el hermano Le maneja el tema A Carlos Yo no tengo ni idea Yo no hablo con ellos Bueno, la información que tenía yo Y la lancé en su momento Es que Zambrano quería Pero aparte del deseo de él De jugar en Alianza Y de Alianza De contar con él Él tenía una reunión pendiente Ya esto de hace Una semana Diez días quizás Que dependiendo De esa reunión Él iba a definir su futuro ¿No? Y parece ser Como lo dice Maury Que parece ser Que esa reunión Ya está, ya fue No han colmado las expectativas Económicas de Zambrano Y ahora Intentaría en Alianza Y lo más probable Es que juegue Porque él quiere además Jugar en Alianza Y él es hincha de Alianza Probablemente termine Jugando en Alianza Él es 89 ¿Verdad? Él tiene 33 Le ofrecen Al menos dos años Con la posibilidad De otro más Por lo que yo tengo comprendido La decisión está En sus manos Depende de él Y vamos a ver Si vuelve a la carga boca ¿No? Si en verdad Colma también sus expectativas En ese aspecto En lo económico Y también en lo deportivo Pero Creo que es una Solución importante Para la defensa De De Alianza Que si es que Contrata a Zambrano Sería la pareja de Vichas Contrata a Zambrano Por ahí que ya no traen Un central extranjero Claro Que es una posibilidad Que sería bueno Es que sería buenísimo Ahora Deportivo Pero yo pensando Yo preferiría Que se quede un año más en Boca Yo Después Daros de poner Abojones en Alianza Sí Ahora Boca le ofrece un año Ahora Pero tú crees Que el otro año Si juega en Boca Tú crees que no va a volver No va a jugar en Alianza O sea Va a venir con un año más Algo para Para acotar Creo que es bueno Poner un paréntesis El momento económico De Alianza Es bastante bueno Tienen un sustento Importante A raíz de que Han venido haciendo Las cosas bien A lo largo de Estos dos últimos años La clasificación A la Copa Libertadores Les ha ayudado mucho Y por ese camino Quieren ir Y por tanto Es que se están dando Estas contrataciones Y estas posibilidades Ya tienen a Gaby Costa Que la lucharon Les costó Y ya está en las filas De Alianza Brian Reina Jesús Castillo En el caso Lucas Menosi Por lo que yo tengo Comprendido La oferta La oferta Que le ha hecho Tigre Superior a la Alianza Por tanto Está resignando dinero Para venir al Club Blanca Azul Pero lo están haciendo Dos años Pero lo están haciendo Al menos Dos años Hoy Menosi Le comunicó Al presidente de Tigre Que su deseo Es dejar El Club Argentino Y venir a jugar Alianza Su intención Es venir a jugar Alianza Es un jugador Que te puede participar De interior De 10 De volante central También Y es un jugador Que normalmente No viene al fútbol nacional Que sea titular Que lo quieran mucho En su equipo En primera En Argentina Y creo que por ese lado Es el jugador Al que apuntaron En Alianza Al que apuntaron En Alianza Y está próximo A venir Yo creo que falta Muy poco Muy poco Está muy cerca De ser futbolista De Alianza Lima Lo que también puedo agregar Se hizo Una estrategia Muy similar A lo que hicieron Con Costa Involucrados En el plantel Tuvieron Digamos Los referentes El atrevimiento De incluso Entablar Una conversación Con él Gino Peruzzi Por lo que yo sé Ha sido su compañero En San Lorenzo Tiene una gran relación Gran relación Y seguramente Menos Si ha pedido detalles De lo que es vivir en Perú De lo que es Alianza Yo no sé Si eso tiene que ver Si tiene que ver De todas maneras Creo que suma Son detalles Totalmente Lo primero que va a hacer El jugador Es preguntarle Si claro Es lo normal Como es el club Como está Y le va a contar Lo que está pasando Alianza Debe ser el presidente Mayor De toda la historia De la alianza Y lo que también Me he podido Informar Y que también sé Y está ratificado Es que El encargado El que está a cargo De todo el tema Scouting Que es Federico Flores También coincidió Con él en San Lorenzo Hoy es el encargado Hoy es el encargado De tomar decisiones Digamos En la búsqueda De jugadores Al final Las decisiones Las toma Avellina Cuando le dan Obviamente Las características Del jugador Que él pide Pero Sé que Tanto Peruzzi Como Federico Flores Coincidieron Con Menosi Cuando estaba En San Lorenzo En el caso De Bueno Eison Chávez Va a ser la alternativa Peruzzi Que ojo No se va a ir Al fútbol de Grecia Simplemente Esa es una declaración Del Representante De representante En su momento No sé cuál es su finalidad Se dan Estos testimonios Cuando un jugador Está O tiene un vínculo Con un equipo Pero De alianza Me dicen que Peruzzi No se mueve Y va a ser El lateral derecho Y el suplente Sería A falta de A falta de De detalles Eison Chávez Eison Chávez Eison Chávez Buenísimo Chávez es muy bueno Aparte Pero el tema De Peruzzi Ya demostró Que tiene que ser titular Por lo menos Para mí Yo vi un jugador Con otro nivel Eison Chávez Mientras estuvo en Cristal Creo que mostró Muy buenas condiciones Muy bueno Yo creo que sale Por otro tema No deportivo No sale Deportivamente Muy bien Estoy de acuerdo Muy buen jugador El último Y además Es hincha alianza Pablo Zabac El que hablamos ayer Que le dedicamos Bueno Si le dedicamos Todo el programa Quieren dejarlo ir Obviamente En equidad A raíz de que Lleguen una buena oferta Tiene tres años De contrato En alianza Buscan la posibilidad De que venga préstamo Claro Pagar por él Con posibilidad de compra También Tiene 25 años Ya lo dijimos Bueno pues Y sería Yo creo el titular En alianza El próximo año Titular en el ataque Ahora en la tarde Nos pasaron un video Hoy día O no sé Hoy día o ayer ¿No? ¿Qué te pareció el video De? Ahora en un video Todos son bambastes No, claro No, es que yo no lo vi Bambastes O sea Yo el video No le gustó ¿No te gustó? No No Es grande ¿No? Es algo ¿Quién no te gustó aquí? El video de ¿Y a quién no te gustó? ¿Cómo se llama? Sabac Todo el video O sea Yo no sé Si con ese video No, yo creo que han visto partidos Yo creo que No, claro Pero con ese video Que nos pasaron Este Quieren vender un jugador Y a mí Yo no lo Yo no lo compro Ahora le pega con Con el video Que yo no lo compro Le pega con ambas piernas Es zurdo Buen cabeceo Se recoge Tiene juego 15 goles 6 asistencias A ver Colombia es una mejor ¿Qué talla tiene? ¿Qué talla tiene? 1.88 es No ¿Te quedó claro o no? Para mí un golazo seguro Es adelantarme a las compras navideñas Así lo hago todo Con calma Y sin prisa Alucina Peter Yo también Y esta Navidad La voy a hacer linda Porque con claro Puedo renovar mi celular Con el nuevo iPhone 14 ¡Manya! ¡Qué paja, Mauri! Obvio, Peter Pide el tuyo En 12 cuotas mensuales Desde 99 soles al mes Con tu plan Max ilimitado 69.90 Y eso no es todo Con claro También podrás Activar tu isim Ya me motivaste, Colorado Y es que tener el iPhone 14 Definitivamente es un buen plan ¿Qué esperas, Peter? Cámbiate claro o renueva el 0800-00200 ¡Gracias, claro! ¿Te quedó claro, Tintán? ¡Me quedó claro, Juliño! Ahora yo creo que vamos a hablar un poquito de mundial, ¿no? Ya quedamos acá con el tema de alianza, Mauri Y podemos arrancar un poco con todo lo que pasó en el mundial hoy Pero todavía, Peter Vamos, mira lo que tengo para ti Ahora que se viene el mundial, el plato fuerte es el fútbol, obviamente Pero qué importante es acompañar cada partido con algo rico para comer, ¿no? Claro, obvio, Peter Por ejemplo, tú y un niño, ¿con qué acompañas un gol? Con un rico pollito a la brasa Ajá Si tuvieras que acompañar una guacha, ¿con qué comida lo harías? Definitivamente con una pizza familiar Porque de hecho, en este mundial va a haber varias En el mundial, el plato principal es el fútbol Y lo mejor para acompañarlo, te lo lleva Pedidos Ya Con las mejores promociones Y productos para vivir la fiesta del mundial Alimentémonos de fútbol con Pedidos Ya Gracias Pedidos Ya Sarabia es el nuevo central de Universitario Deportes Sarabia se une entonces a Luján Probablemente a Di Benedetto, que es el central que están trayendo Y vamos a ver si alguno más, ¿no? ¿Sarabia tenía contrato con Muni todavía? Sí, le quedaba un año más de contrato ¿Pero qué año? No, ya... Como quedaba un año más de contrato, ya arreglaron y todo, ¿no? O sea, ya para acá préstamos y le quedaba un año solamente El domingo... Entonces ya arreglaron el tema O sea, el... Me imagino que sí, no estoy... El técnico no lo quiere, entonces Yo hablé con... Es que eso no... Mira, yo como te digo Yo la parte ya de mayores no veo Claro, claro Yo veo menores Hablé con Sarabia, lo llamé Porque al final dentro de la... Relación que tuve con los jugadores en ese momento Fue buena, entonces lo llamé para hablar con él y todo Y él me comenta de que Como le quedaba un año más de contrato Y se iba a ir a la U Ya para qué se iba a ir a préstamos Si le quedaba un año Entonces... Pero... Pero si es un jugador que ha... Claro, ahora yo no sé si... Claro, yo no sé si comiso Lo quería, no lo quería Aparentemente no, ¿no? Claro, eso sí no lo conversé con él, ¿no? Herrera llega el domingo Manuel Herrera ahí el domingo Para sumarse a universitario Para ser presentado también En el caso de Cristal Me cuentan que el lunes presentan a Thiago Núñez, el entrenador Thiago Núñez Y llegó hoy al club Ajá, dale Se llegó con todo su comando Hablaste con... Tuve la posibilidad de conocerlo Me pareció una persona muy similar A Pablo Tuori Son amigos Exactamente Me ha dicho que era amigo de Pablo Tuori También el perfil La forma de trato Conversó con todo el mundo Cuando fue a las divisiones menores Observó el partido de menores Que en Cristal salió campeón hoy también De la sub-17 Felicitaciones a los chicos Observó el partido de menores Subió Conoció todas las instalaciones del club Y me hizo algunas preguntas En privado Y conversamos Pero me parece que es un tipo que digamos Con mente abierta Sencillo, simple Y que va a funcionar dentro del club Me ha dejado una muy buena sensación Llegó hoy Y ya va a ser presentado el lunes Pero hay que ver que contrataciones llegan Porque de Cristal Bueno, sabemos Adrián Azpues Pero después no tenemos mayor información De quienes pueden acompañar a planteles O al menos una contratación relevante Una contratación que ellas Las de tener bajo siete llaves Claro Se habla de Ugarriza, ¿no? Eso sí, es verdad Ugarriza está cerca de ser jugador de Sporting Cristal ¿Te gusta o te gusta el UBA? Ugarriza Vamos a ver cómo responde, ¿no? Ya, Mauri Ya la gente está esperando Ahora ya hablamos de fútbol peruano Fútbol local Ahora vamos a hablar de mundial Porque hoy la fecha Realmente fue una fecha emocionante Le metieron la mano a Uruguay Dramática Pero es descaradamente Mira, mira Pita Yo voy a dar mi punto de vista Mucha gente comentó Inclusive Suárez No estoy de acuerdo con Suárez Porque Suárez ha dicho Que no sirve el VAR El problema no fue el VAR El problema fue la decisión del árbitro Que al final el VAR dice el árbitro Mira tú Pero quien tomó las dos decisiones de penal Fue el árbitro Pero para mí Los dos fueron penales Encima una hace así, ¿no? Pelota No toca nunca la pelota Esa es la jugada del penal, ¿no? Es una Es una Es una Tal vez Bueno, los dos son penales No, y aparte El árbitro dice que tocó la pelota Pero antes de tocar la pelota Le metí una palanca Le golpeó la pierna Y después toca la pelota Pero primero toca A mí me parece que los jugadores uruguayos Se equivocan en Desgastaron mucho al árbitro Sí O sea No, Soler nos mandó bien Le dejó todo el partido Pero bien Siempre juegan así Peter, cuando tapa el penal El arquero uruguayo Valverde va y le grita al árbitro Le celebra el gol al árbitro Perdón Que había atabado el penal al árbitro Ahora fue O sea, fue acumulando El árbitro estaba acumulando Acumulando Y ha dicho Esto lo voy a Lo voy a cagar No tiene sentido, ¿no? No, no tiene sentido Daniel Sievert El árbitro alemán Para mí se equivoca En las dos jugadas En las dos acciones En la de Darwin Núñez Y me parece que también En la de Cavani Ahora dicen que Cavani busca el penal Pero es parte del engaño Que se tiene que tener en el fútbol O sea, pero lo Se y du Se y du Eso es lo que te iba a decir O sea, podría ser una excusa El árbitro esa De que Cavani pone el cuerpo Pero Ese es el fútbol Claro Eso es el fútbol Ahora estoy de acuerdo Lo que comentaste, Mauro Que Me da la sensación Que Uruguay estaba jugando Y que no era mundial Parecía un partido De eliminatoria Acá en Sudamérica Mundial es otra historia Estaban con jugadores Mucho encima del árbitro Pero es que el 2 a 0 Que vas a pensar Que el otro lado También Corea Le va a ganar ¿No? Pero ¿No te pareció raro eso? La forma que tomó El partido Los jugadores de Uruguay Con el árbitro Reclamando de todo Todo momento Cargando encima del árbitro Es que el árbitro Por más que profesional que sea Y más en Europa ¿No? Y alemanes Todo esto Lo que dice Marco De verdad Si te tienen así Cargando Te tiran en la cara Tú crías Al árbitro te lo tienes que ganar Te lo tienes que ganar Al árbitro Es igual ¿Por qué van en la primera? ¿Por qué van a la primera? Que creo que también es penal La de Rochette Es penal también la de Rochette Sí Pero ¿Por qué van a esa? Y no a la otra O sea, creo que desde el VAR También le tienen que avisar Y decirle Daniel Te estás equivocando Te estás recontra equivocando Por lo menos anda E interpreta Qué es lo que te parece Con una mejor definición de la acción Para mí La primera falta La primera supuesta falta De Darwin Núñez Para mí no es penal Para mí ¿Sí? Esta sí Porque el tipo no tiene chance Y él viene de atrás Claro Y no golpea Totalmente imprudente Totalmente imprudente No es que viene de contra Viene de atrás Y obviamente Cavani Lo que hace Cavani Es exactamente lo que hizo Pablo Guerrero Contra la Argentina Lima Para la asimilatoria Para Rusia Le pone el cuerpo adelante Lleva del cuerpo adelante Claro Eso es lo mismo que hace Cavani ¿Sabes dónde? ¿Dónde no compre el árbitro? En cómo se tira Cavani O sea, fue muy Levanta las manos O sea, si él se tira Cae normal Yo creo que hubiera sido más Este Pero cuando va a ver La jugada Tiene que ver No, eso es una cosa Pero digo Tú hacías mucho de eso 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 Tú tratabas de engañar al árbitro también En ciertas jugadas Porque era parte de tu juego Yo viní en la sociedad Y cuando alguien me vio por acá Yo me metí adelante Para que me atropelle Y eso te lo enseñan de chico Pero Peter En el otro penal Bueno, no te parece penal ¿No te dan la impresión De que Noñez va así adelante Y este quiere ganarle Y es así Al principio Yo pensé que lo tocaba con la canilla Le va el gemelo Pensaba que era canilla con canilla Después Hay una toma Que no toca la canilla Porque cuando viene El jugador de gana Viene y lo cruza Porque el de gana Sí lo cruza Acá no hay forma de cruzarlo Acá el jugador de gana Viene de atrás En la otra lo cruza Por lo tanto Había la posibilidad De que te quite la pelota Cuando lo cruza Tú ves el pie Ahí Y entonces Después lo vas a tocar Por el efecto de la jugada En la canilla Yo descarté ahí Pero después me dicen Que lo tocan los gemelos Yo no veo Que lo toquen los gemelos Yo vi que tocan los partos Acá puede ser Los gemelos Pero en el lado En el lado de Darwin Yo no veo De verdad Yo no veo falta Para mí el primero No es penal Este sí Para mí los dos son penales Pero bueno Cada uno tiene su opinión Te quiere morir Porque como ese gordo Estás haciendo tu trabajo Porque estaba Y el otro partido Es increíble Y el corazón Es el apelistre Es la otra ¿No le parece? ¿Cómo no va a ser penal Peter? Para mí Para mí es penalti Para mí también Para mí sí Él mete La pelota ¿Sabes por qué? Te voy a explicar Él va por derecha Y la pelota Está del lado izquierdo Era imposible Tocar el balón Sin agarrar la cañilla Él toca la cañilla Después de la pelota Para mí es penal Clarice Y para cerrar el tema Porque esto ya Tiene que ver con una opinión Claro Cada uno Su interpretación Pero Yo hice una reacción En vivo al partido Y yo le digo El árbitro no va a cobrar penal No va a cobrar ¿Sabes por qué? Porque al árbitro lo llaman Y al árbitro Las imágenes que aparecen En la transmisión Son las imágenes del bar Y al bar le señalan Esto de acá En el bar señalan esto de acá Esto Acá hay contacto Para el bar El contacto es acá Para el bar Ahí es el contacto Canilla con canilla Y entonces El bar pasaba Y el alemán le decía Ripley, Ripley Y lo movía No, no, no Pero Qué tal necedad, ¿no? Y el bar seguía mandándole Seguía mandándole Y él No, no, no ¿Por qué? Sí, no ha tenido un chavo Porque unas tienen más valor Y ya para el segundo penal Ya no lo llaman Porque el tipo no va a cambiar su decisión Viste Es por eso que digo El problema no era el bar Porque cuando Suárez Comienza a reclamar El bar, el bar no sirve Claro que sirve el bar El problema Es cuando la decisión Ya va para el árbitro Y es como tú has dicho Siguen pasando Y él No, no, no Él está terco Él ya está con una decisión tomada Y la gente de bar Como le ha dicho Mi hermano Esto no hace sino demostrar De que al árbitro No siempre lo pueden hacer cambiar de opinión O sea Si el tipo Para bien o para mal Está convencido De lo que cobró Se va a mantener Se va a mantener Es como lo que pasó con Pitana En el Mundial anterior Pitana en el Mundial anterior Que sí Que sí la recontra Porque fue penal Porque el mexicano Se lleva la pelota Con la mano un poco más Y se la lleva así Y él dijo no Y los hermanos Dijo no es penal Y no es penal Y puta No le cambiaron la opinión Pitana con Zambrano Pitana El bar le dice No Que ahí arriba Le da el codo No Dice Se está defendiendo ¿Me entiendes? Y no le cambiaron la opinión a Pitana La verdad Eso me parece un codazo Que es una cosa Que defensa Cuando defensa Cuando defensa Va a proteger la pelota Él para delante Del balón Y hace ese gesto Para proteger No El tipo viene Va encima del jugador Y Uruguay Le mete Eso para mí es penal También le mete codo No tiene sentido Se le sale a buscar Fue muy similar A la de Zambrano Que el árbitro cobra penal Porque la pelota está acá Y Zambrano va allá Sí, fue abusivo Pero Dios Para mí en general El bar sí Sí ha sido bueno A Zambrano nunca le pega a nadie Entrando al juego Securex Peter Securex Yulizio está listo Para ganar 100 dólares A la semana ¿Qué? Por supuesto ¿Cómo lo hago? Te cuento que Securex Se está sorteando 100 dólares semanales Por aceptar el score De los equipos sudamericanos Para participar Solo debes escanear El código QR O ingresar al Instagram De Securex Y seguir los pasos Y si quieres cambiar dólares Usa nuestro cupón A presión Por 50 puntos de mejora Yulizio Así es Peter Securex Y Marco Para que se ríe Toda hora Porque he dicho ¿Cómo lo hago? No ¿Cómo lo gano? Hago a mi manera Yo veo todo Yo veo todo Tengo panorama delantero acá No pasa una pelota Que yo la meto A ver muchachos Les tengo el detazo Hoy un nuevo jugador En el mercado Que todos quieren tener Que promete ser El jale del año Goledor que manda a guardar todo Con sus 128 gigabytes Hace mágica Captura cada jugada Con su cuádruple cámara No se canse Y corre toda la cancha Con sus 5000 miliamperios De batería En pocas palabras Tiene harto chocolate ¿Quieres saber quién es? Conocelo en nuestra web www.cte.pe Quiero aprovechar Para mandar un saludo Por su 69 aniversario A Radio Panamericana Venimos de ahí De participar en la En la preventa De lo que va a ser La próxima temporada De Radio Panamericana Así que les mandamos Un abrazo Felicitaciones por el 69 aniversario A la gran familia De Radio Panamericana Lo que el Perú Quiere escuchar Saludos Saludos también Para Víctor Ticacala Que nos ve siempre En la presión GSP Empresa líder En la fabricación De amortiguadores Y palieres Con almacenes En Estados Unidos Y Alemania Llega al Perú Con toda la variedad Para el mercado liviano Pídalo En los mejores establecimientos Del ramo Gracias GSP Especialistas En palieres Y amortiguadores Ahora yo vi Un detalle hoy En el mundial Que hacía años Que no veía Y pasé algo similar Estaba conversando Con los chicos Peter Y un partido Con universitario Cuando salimos campeón En 2002 Y fue algo emotivo Realmente Cuando ve el equipo Coreano Esperando Tres, cuatro minutos El resultado final De partido De Uruguay Por fin Por fin se presentó En el mundial Claro Y la explosión Después Fue algo extraordinario A mí me emocioné Me hizo acordar una vez Cuando ganamos Universitario Y teníamos que esperar El resultado de alianza ¿Te acuerdas? Monumental Monumental Exactamente Monumental No Nacional Estadio Nacional Nosotros íbamos empatando Con universitario Pero dependíamos De un Nosotros empatamos Con Bois Nos quedamos en la cancha Entonces fue a mitad de año Eso Antonio Serrano Y pasaron la noticia Fue en clausura En clausura En 2002 2002 No Fue en Matute Alianza Y ellos fueron Con la U Y Matute Fue en alianza Retrasó Y lo empató Soto Retrasó el partido De alianza Y nosotros quedamos Esperando casi cinco minutos En la cancha Para saber si ganábamos O no Entonces Yo creo que fue Quizás para mí El momento más emotivo De mundial Hasta ahora ¿Ese chino? ¿Cómo se llama? ¿Están tejados? Son Son Si esa jugada La hace No sé Ronaldo Messi Le dan otra vez El balón de oro A los dos Contramos largos Es imparable No aparte En ese momento de partido Por eso La claridad que tiene Con el delante La tranquilidad Para meter ese pase O sea Increíble A campo abierto A velocidad Increíble Con pelota en movimiento No sé cuántos jugadores Superan a Son No sé cuántos Ahora que gracioso Que Portugal Estaba con el equipo Completo O sea Puso casi completo Sí Puso No fue No fue un equipo Que hizo Brasil Que cambió todo el equipo No Pero Pepe no más Mira Bueno Juego Cristiano Cristiano Ronaldo Pepe Ahora te menciono El equipo Vitia A ver Van hoy día Con Diogo Costa Que sí es el inicial Pepe y Antonio Silva El de Benfica Yo cancelo Que lo ponen Como en el City La tercera izquierda Que ojo Me gusta a mí mucho más De la tercera izquierda Pero bueno Diogo Dalot Del Manchester Suplente Rubén Neves Se mantiene Vitinha Mateus Núñez Ricardo Horta Que marca el gol Cristiano Y Cristiano Ronaldo O sea No fueron mudanzas Cambios Que Venga a afectar Un equipo Como Portugal Cuatro Cinco titulares Cuatro A diferencia de Brasil Que sí cambió todo el equipo Cinco de seis Cinco de Solo jugaron cinco titulares Igual son seis jugadores menos Estamos hablando con Cristiano Ronaldo Con jugadores Vitinha Vitinha ¿Te parece mal? Cristiano juega hoy Cristiano juega hoy Porque dijo No a Corea Le meto un par de No jugó Bruno Fernández No jugó Después entró Termina asistiendo Cristiano al rival A Kim ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién es el mejor jugador De la fase de grupos del mundial Para ustedes? Si tienen que mencionar alguno Mejor jugador No, a mí me encantó Yo lanzo un jugador Porque me parece que me encantó Vi todos los partidos Y un espectáculo Tú me dijiste que te encantaba este de acá ¿En Marroquí? No, no, este Está claro, claro, claro Ziyat Enzo Fernández Ah, Ziyat Ziyat Espectacular me parece Este jugador para mí Es un jugador extraordinario Mete un golazo de Vamos Esta es la alineación de Claro Vamos con la alineación De Claro, Mauri Con el partido contra Australia Jugarían Julián Álvarez Y Lautaro Martínez En ataque Vamos a ver cómo se distribuyen Pero bueno En principio El Divo Martínez al arco Nahuel Molina por la derecha El Cuti Romero Con Otamendi de Zagueros El Huevo Acuña por izquierda Por delante Enzo Fernández se mantiene Rodrigo De Paul Alexis McAllister Messi Lautaro Y Julián Álvarez Esa distribución Hay que ver cómo va Porque Álvarez Creo que también lo puede hacer Por izquierda Podría jugar en esa parte Y ser Lautaro El centro atacante Y creo que Rodrigo De Paul Podría tener más influencia Saliendo Partiendo de interior Y acabando quizás También como un extremo Por derecha En algún momento Con un volante por la derecha Pero me gustó esa formación Sí Esta alineación Te da a entender Que Vamos a salir a buscar Vamos a salir a buscar Vamos a salir a buscar Entiende Vamos a asegurar Los dos delanteros Mesa atrás Tiene que ser O sea Por primera vez Creo que apuesta por Lautaro Y Julián Sí Por primera vez No, pero igual Podría haber jugado otro Podría haber jugado el Papu En fin Más parecido a Julián se ha ganado su lugar Sí No, por supuesto Argentina mañana sale No sé lo que pasa Me gusta Pero Argentina Tú ves esa alineación Y dicen Muchos quieren aplastar No salió a buscar ¿Y a Australia Le va a ratonear o no? Sí, qué cosa Claro Total Argentina no va a vender Como a Polonia Es La primera premisa Es esa Para mí un golazo seguro Es adelantarme A las compras navideñas Así lo hago todo Con calma Y sin prisa Alucina Peter Yo también Y esta navidad La voy a hacer linda Porque con Claro Puedo renovar mi celular Con el nuevo iPhone 14 ¡Maya, qué paja, Colorado! Obvio, Peter Fidel tú vive en 12 cuotas mensuales Desde 99 soles al mes Con tu plan Max ilimitado 69.90 Y eso no es todo Con Claro También podrás activar tu ISIM Ya me motivaste, Mauricio Y es que tener el iPhone 14 Definitivamente Es un buen plan ¡COLORADO! ¿Qué esperan? Cámbiense a Claro O renueven al 0800 00200 ¡Gracias, Claro! Y plena Navidad Ya viene Navidad ¿Qué me vas a regalar? Bien atrevido a los serios hoy día, ¿no? Después te digo Atrevido a los serios hoy día, ¿no? Partidazo, ¿eh? Buen partido O sea, yo creo que es un mundial Cuando yo veo un entrenador cambiar un equipo entero en un mundial Me parece raro Está bien que cambie cuatro o cinco jugadores Pero un equipo entero Y ni siquiera poner ningún titular Portugal, Brasil Y Francia hicieron los primeros seis puntos, ¿verdad? Sí ¿Perdieron el último partido? Sí Los tres perdieron el último partido Y nadie hizo el puntaje perfecto Presentaron a equipos alternos Y perdieron ¿Pero cuál? Yo no estoy de acuerdo con eso Voy a ser sincero Yo creo que Está bien que cambie tres o cuatro jugadores Pero un equipo completo Eso es un mundial Porque hay gente que compró sus entradas Hay gente que solo va a un partido Pero él no Pero él no puede pensar en la gente Tiene que pensar que tiene que borrar No sé qué pasa si se te lesiona Claro Yo sé, Maury Pero quiere ver Solo está pasando Pero ganas tiempo Que yo me guarde Y hay otra operación Si aseguraste Si aseguraste Si aseguraste ¿Usted sabe de algún mundial que pasó eso? Pero no Sí, se ha pasado Sí, se ha pasado No, ¿tú te ha pasado tu tiempo en la memoria? ¿Algún mundial que El equipo ganó dos A partir de después cambia todo un equipo? Sí ¿Tú te ha pasado? ¿Cuál fue el mundial? ¿Para qué arriesgarlo? Yo he visto varios No, así de esa manera ¿Para arriesgarlo? Tres, cuatro, tres Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo No sé Aparte Ya haría lo mismo con un equipo invicto Un equipo que está invicto Sin sufrir goles Y sin perder A ver, Francia En el mundial de Francia 98 Logra su clasificación Y en la fecha le pone Equipo reserva a Dinamarca Y no sé Sí o no, Omar Y Dinamarca le gana a Francia O sea, es normal Aparte más Brasil O sea, Brasil Tiene Tiene esa capacidad Porque tiene once Que también Yo sé Pero tú has sido jugador Y los equipos Las selecciones Saben Cuando un equipo Viene invicto Juega su invencibilidad Recuperado terreno Viene invicto Ah, su madre Está sospechoso ¿Qué fue? ¿Qué fue? Recuperé terreno, hermano Ya está Tiene todo tuyo Muchachos Aprovecho a todos los que pusieron Que Mauri ganaba en la jornada cuatro La polla revoltosa Porque hoy hubo batacazo Con sus cuarenta puntazos Y escala posiciones en el puntaje global Que va de la siguiente manera Primero Martín Ciento sesenta Segundo Luchito Cuscán 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 los ciento cincuenta puntos Gonzalo Núñez Ciento cuarenta y cinco Puntos Está tercero Mauricio Loret de Mola Ciento treinta y cinco Leao Gutrón Ciento treinta y cinco Ciento treinta Marco Chiruiza Ciento treinta Nery Arevalo Ciento treinta Nico Ramírez Ciento veinticinco Charly Álvarez Ciento veinte Aldo Chese Ciento diez Mister Pit cien Y el negro Galván Cien Subiste 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 No estoy Último Te pasé Te pasé Te pasé La baja Chato Estos viendo Quien baja Para segunda Que va a bajar segunda Que bueno Tengo que aclarar Que yo tengo una fecha pendiente Pero no voy a altas No voy a altas Le tengo que decir Que Maui fue altas Ah Corazón No está ahí arriba Ah Corazón Presentó su reclamo Presentó su reclamo Corazón No Lo más increíble Lo más increíble Es que Leao Pierde para su hija Es lo más increíble No, no creo Sí, todo ahora Gracias CoolBit La mejor casera apuesta Del Perú y del mundo Oiga, la verdad que Este video está espectacular Bueno, ya lo hemos pasado La verdad que El video del oso Está espectacular El mejor alquero del mundial Hasta ahorita Para mí, Cherny A ver, ¿cuántos tenemos, Mauri? Sí, qué arquerazo Hemos tenido ya quince Quince Hemos tenido quince Ya tenemos más de una Quince mil dispositivos Más de quince mil dispositivos Un aplauso Porque hoy día es viernes Pero faltó mi humo ¿Verdad, viernes? Carlitos, ¿dónde estás mi humo? Pero yo tengo que decir algo Yo tengo que decir algo Tengo que decir algo Y hay gente que Seguramente en algún momento Minimizó la información Pero la información de Mauri Es sagrada Y la gente Total Mucha gente Muchísima gente Por la primicia de Mauri Se metió al vivo De verdad, de verdad te digo Yo me he dado cuenta Que cuando empezaste a dar Empezó a subir Porque has ganado una credibilidad Los fichajes más importantes Son tuyos El de Manuel Herrera El de Gaby Costa Y ahora el de Aparentemente Menos Este Menos, sí, sí Menos, sí Bueno, así que Felicitaciones, Mauri Como siempre Gracias, Peter Lo valoro Un lujo a trabajar Un lujo a trabajar contigo Y no sé cómo Encontraron la foto de mi viejo El viejo de Mr. Pete ¿De verdad? Recuentro oficial Ese es mi viejo Mi viejo Mi viejo crepo No sé a quién me va a salir Así es muchachos Gracias Traguitos Mudo Rosadito Chanchito Y chanchón Un abrazo Y hoy día es viernes Y todo el mundo ya sabe Dónde va a estar Mauri Mauri Prepárate Porque el cuerpo sabe Un abrazo Hasta lunes para todos Buen fin de semana Que la paz es espectacular Chau, chau, chau